En otro tema, quisiera solamente una puntualización sobre el asunto de la Cumbre de las Américas. Su gobierno, usted, ¿está evaluando la posibilidad de no asistir a Los Ángeles en caso de que Biden mantenga la idea de excluir a algunos países? Lo voy a adelantar. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría a su representación? Me representaría el canciller, Marcelo. ¿Y cuál sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América. Y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos. Y aunque tengamos diferencias, las podemos resolver, cuando menos escuchándonos, dialogándonos, pero no excluyendo a nadie. Además, nadie tiene el derecho de excluir, que nadie excluya a nadie. A ver, ponme la frase de Washington. Lauce en el discurso de conmemoración a Simón Bolívar. ¿No podría esta decisión tener un impacto negativo en la relación bilateral México-Estados Unidos? No, porque somos países independientes y tenemos una relación de amistad y de respeto. ¿Pero que Biden lo pudiera tomar a mal? No creo, no creo, estoy hablando de que él habla de un pie de igualdad y él ha sido siempre respetuoso. Pero además, estoy a falta para la cumbre y podemos llegar a un acuerdo. Pero sí, tenemos que unirnos todos, buscar la unidad de América. Miren lo que decía Washington. ¿Está ahí o a ver? ¿Hasta el momento el canciller no le ha informado si el gobierno de Biden ya tiene una respuesta sobre el tema? Todavía no, todavía no. Yo se lo planteé a él y me dijo que iban a revisar, que iban a analizar la situación. ¿Qué naciones han sido excluidas hasta ahora que usted tenga conocimiento de la convocatoria? No tengo conocimiento preciso, pero no considero que debe de excluirse a nadie. Si un país no quiere ir, no quiere asistir, ya, pues eso es su derecho. Pero ¿cómo una cumbre de América sin todos los países de América? ¿De dónde son los no invitados? Ya lo dije, son de otro continente, son de otra galaxia, de un planeta no conocido. Pero, miren, las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Todos juntos, porque entonces ¿se le va a poder llamar cumbre de las Américas? Entonces, no sería eso, si se excluye. Además, en la pasada se invitó a todos. Y sólo porque hay presión de grupos políticos al interior de Estados Unidos, la gente de Estados Unidos, los ciudadanos de Estados Unidos, estoy seguro que quieren que participen todos, que participen todos, ¿quiénes son los que no quieren que participen todos? Grupos minoritarios que sacan provecho de esa política facciosa. Pero eso no es el pueblo de Estados Unidos, eso no es la mayoría del pueblo de Estados Unidos. Entonces, vamos todos juntos y nos tratamos con respeto y vamos a buscar la unidad, nos importa mucho la unidad ante el avance de otras regiones del mundo. No quiero comparar, pero hay continentes que están en una situación muy difícil, nosotros tenemos un gran potencial por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas, por mantener la vieja, no antigua, vieja política de hace más de dos siglos. Nosotros en estos tiempos vamos a desaprovechar el que podamos fortalecer nuestras economías, beneficiar a nuestros pueblos, sacar de la pobreza a millones de mexicanos y de latinoamericanos y de toda América, no, no, ya hay que pensar de manera distinta. Y ahí está el ejemplo, el mal ejemplo de la guerra de Rusia con Ucrania, que se pudo evitar. ¿Cuánto daño está causando a todo el mundo? ¿Dónde quedó la diplomacia? ¿Dónde quedó la política? ¿No se creó la política? ¿Por qué la prepotencia? ¿Por qué la cerrazón? ¿Por qué no el diálogo? Entonces, ese es nuestro planteamiento. Entonces, en su momento vamos a hablar.